¡Saint Row 4! Saint Row 4, el nuevo capítulo de la popular saga de mundo abierto de la desarrolladora Polition llegará este mismo verano dispuesto a divertirnos como nunca antes con su insolente puesta en escena y su alocada jugabilidad. La trama del juego continuará en la historia de Saint Row the Third situándonos nuevamente la ciudad de Steelport, contándonos como la banda de los Saints ha adquirido tanta importancia a nivel mundial que su líder, es decir, nuestro protagonista resulta elegido nuevo presidente de los Estados Unidos. Todo dará un radical giro con la llegada a la Tierra de una apocalíptica invasión alienígena, por lo que ahora deberemos luchar para salvar a la humanidad. Nuestro personaje estará preparado para este desafío, ya que como gran novedad a lo largo del juego iremos adquiriendo una gran variedad de poderes sobrenaturales que nos convertirán en todo un superhéroe. De este modo, por poner un ejemplo, cuando desbloqueemos la super velocidad no nos hará falta conducir ningún vehículo, ya que podremos correr mucho más rápido que ellos, pudiéndose obtener también la capacidad de volar para poder llegar en un solo instante a cualquier lugar del mapeado. Asimismo, también podremos saltar por encima de edificios, congelar cualquier cosa que toquemos o usar la telequinesis para mover los objetos del escenario con nuestro poder mental, así como lanzar a los enemigos por los aires, algo que en su conjunto creará una experiencia de juego muy diferente y aún más divertida a la vista en las pasadas entregas de la saga. Se trata de uno de los juegos que sin duda más se ajustan a la definición de un auténtico sandbox, en el que el jugador siempre decide qué hacer en cada momento, habiendo cientos de formas de interactuar con el entorno mientras probamos nuevas formas de causar el caos. De hecho, el número de posibilidades llega a tal extremo que también podremos ponernos a los mandos de un poderoso robot a modo de armadura robótica, siendo este una imparable arma de destrucción masiva. Aunque como no podía ser menos, junto a nuestros superpoderes también podremos hacer uso de un extenso arsenal de armas las cuales, como ya nos tienen acostumbrados en esta saga, serán en muchos casos bastante surrealistas, teniendo por ejemplo un infrarrayo, con la que será posible hacer crecer la cabeza de cualquier personaje hasta hacerla estallar. Pero quizá la de más haya llamado nuestra atención es la Dux de Padora, un arma que hará que todos los personajes a nuestro alrededor comiencen a bailar e incluso los coches se muevan al ritmo de la música. Además, todas las armas serán personalizables, aunque llegando esto hasta un punto nunca antes visto en ningún otro videojuego, pudiendo por ejemplo tomar un lanzacohentes y transformarlo en un estuche de guitarra sin que por ello deje de perder todo su poder de destrucción. Y por supuesto nuestro personaje también gozará de este mismo nivel de personalización, ya que además de personalizar su aspecto al inicio y durante la partida, también podremos vestirle con un gran número de diferentes vestimentas que aparcarán todos los estilos que podamos imaginar. Sin lugar a dudas en Rogue 4 promete convertirse en el juego más gamberro del año a la vez que uno de los más divertidos, estando fijada su fecha de lanzamiento en Europa para el próximo 23 de agosto, tan solo tres días después de su salida en el mercado americano. Es un título que de momento solo verá la luz en las plataformas de Xbox 360 y PlayStation 3. You're beautiful. Thanks. Us talking to the robot.